ok este es el vídeo número 511 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante que hicimos en el vídeo anterior vemos aquí el historial de cómics actualización del tipo de vehículo bien la actualización de tipo de vehículo funciona correctamente tenemos problemas si asociamos otro cliente que tenga como documento un número de documento para un cliente que ya existe que haya duplicidad vale entonces lo que podemos hacer en el código precisamente aquí donde se crea el cliente quiero mirar dentro del código de parqueos punto html el momento en donde se crea un cliente este es el de actualizar crear cliente ok esto es la parte de la búsqueda esta es la búsqueda básicamente de aquí se cargan los datos del cliente y esta parte por aquí tiene que haber un formulario que permite crearlo es este entonces cuál ruta se contacta se contacta a la ruta cliente que es de tipo post la ruta cliente es esta misma entonces buscamos aquí escribimos cliente buscamos el cliente a partir del documento si existe cliente si no es no básicamente retornamos este mensaje status existente mensaje ya existe un cliente con el documento dado el mensaje de 200 a ver escribamos aquí un cómic un cómic que diga validación validación del documento del cliente no pueden existir dos clientes con el mismo documento documento ok entonces nos vamos aquí a road perdón aquí a parqueos y en el bloque de código cuando se intenta crear un cliente y acá abajo es aquí en esta ruta entonces tan 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 verificamos primero que todo si aquí el este es existente hay no dejo copiar otra vez hay un problema con la herramienta de copiar y pegar yo utilizo click mate un segundo mientras que nuevamente logro abrir la herramienta no aparece por acá ok entonces aquí preguntamos si la variable el atributo status es igual a existente a existente se muestra el contenido de la variable message que es esta misma ya existe un cliente con el documento dado ok ok comprobación del estado de la respuesta del servidor se está verificando se está verificando si ya existe otro cliente con ese documento y listo tan 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 refrescamos esta vista le damos aquí ok este señor tiene cliente si el que le sigue no entonces repitamos aquí el cliente 107 con documento 107 no 1007 nombre escribamos patricia gómez teléfono 305 307 ok el email el email p arroba gmail punto com la dirección es carrera novena número 13 17 le damos clic en guardar nos dice advertencia ya existe un cliente con el documento dado listo entonces a ver fue aquí donde dimos clic no debería cerrarse este diálogo ¿por qué? porque básicamente debemos repetir todos los datos necesitamos solucionar esa parte entonces como podríamos en el código un segundo la ventana se movió para otro monitor ya ok como como podríamos o que podríamos hacer frente a ese problema a ver a ver a ver a ver en parqueos antes antes de avanzar escribo aquí un commit condicional para validar si un cliente ya tiene como documento un número ya existente listo entonces a ver este es el formulario de crear cliente se muestra el formulario y cuando damos clic en el botón guardar básicamente se cierra listo entonces yo que voy a hacer seleccionaré este bloque de código donde termina aquí parece que acá es si es ahí y a copilot o a chatgpt que pasó con chatgpt a ver ha cambiado un poco la interfaz y le voy a escribir acá lo siguiente tengo esa ventana de suite alert y no quiero que se cierre cuando doy clic en el botón de tipo summit de tipo summit que tiene el texto guardar que tiene el texto guardar que debería hacer ahí ya enviamos el prompt esperemos la respuesta para evitar que el cuadro de diálogo de suite alert se cierre automáticamente cuando presionas el botón de tipo summit debes usar la propiedad preconfirme o a ver o deshabilitar el cierre automático con la propiedad showloader unconfirme y will close en tu caso puedes modificar el código usando showloader unconfirme y hacer un retorno de false dentro de la función preconfirme a continuación te doy un ejemplo de como hacerlo aquí estaría todo el código parece que sí entonces lo voy a copiar lo pego ahí perfecto ok entonces regresamos aquí a parqueos refresquemos esta vista seleccionamos la sede le decimos que sí que que queremos crear el cliente un segundo un segundo repito ese documento que ya existe Patricia Gómez teléfono 307 10077 e-mail arroba gmail punto com carrera 103 número 13 19 guardar advertencia ya existe un cliente con el documento se desapareció showloader unconfirme except true but preconfirme is not defined bueno ya revisaremos esa parte en el siguiente video dejamos hasta aquí discutir ¡Gracias!